Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les quería hacer un video sobre unas compritas que tengo acumuladas. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar con la Vitra Secret, con la marca Pink. Y esto lo que agarré fueron esta blusita de aquí que me encantó muchísimo. Esta blusita es básica, pero tiene muchísimo brillo, lo que me encanta. Agarré esa como chamarrita que me gustó como se me quedó puesta. El color me fascinó también, aunque es un poquito vibrante, pero me encantó que también tiene la marca Pink, bien suavecita. Y me encantó para esos días que quiero hacer ejercicio, ir al gimnasio, hacer algo así. Estas son muy cómodas, incluso solamente con un pantalón de vestido, de mezclilla, se ve fenomenal y me gustó. El pantalón, de hecho vamos a ir a México el próximo mes. Y quise comprar cositas como de frío, ya que pues el lugar donde vamos ahí es un poquito frío. Y bueno, es este pantalón que me gustó, me fascinó. Me encantan los pantalones de Pink para dormir o para salir. Pero una cosa que me fascinó de esta más es de que tiene este zipper, este detalle de zipper, que me gusta muchísimo para que puedas acomodar tu... O sea, que esté bien ajustado, se mire muy bien. Y aparte, no solamente lo puedes usar para dormir, sino también para salir. Y me fascinó. La última cosa que agarré fue también esta blusita. Me encantó muchísimo, un poquito grande, pero me encanta cómo se ve puesta. Me encanta el color de combinación que escogieron aquí y me fascinó. Y de maquillaje, antes de que se me pase, les quiero enseñar lo que agarré de MAC. Ordené dos labiales de la marca MAC. Solamente agarré estos dos labiales que me encantó el empaquetado. Me encantó para ponerlo aquí. Incluso lo tengo aquí. Agarré dos labiales, agarré Please Me y agarré el otro que se llama Evening Redoxivus. Algo así, lo pondré por aquí. Este es como un color violeta, como un color morado. El otro es un color neutral. Y me fascinaron los dos. De hecho, son los dos mate. Más que todo, me encantó el empaquetado. Miren, chicas, cómo está fenomenal. Es este color morado. Incluso ya tengo los otros dos que vienen siendo de otro color. Eso me fascinaron. Y también agarré dos labiales. En donde trabajo, usualmente van a vender muchas cositas. Una muchacha va a vender maquillaje. Y de hecho, le compré dos cositas. Y estas son de, dice que son de Hourglass. Y me fascinaron, me fascinaron muchísimo al tratarlos. Agarré este labial que es como rojo, bien rojo. Y este es un labial que se reseca como mate. Y de hecho, está bien vibrante. Me encantó. Entonces, este rojo de aquí. El otro, me encantó el empaquetado. Me encantó muchísimo. También como se mira puesto. Es un rosado como neutral. Y es este de aquí. También tuve que pasar por mis favoritas pestañas en el momento. Estas son de Abella. Y son las número 747 Small. También agarré dos que son extra small. Y miren la diferencia. Esta está más corta. Y esta está más larga. Estas son las que tengo puesta. La más larga la tengo puesta. Y le agregué un poquito de rímel. Para que se miraran un poquito más natural. Agarré cinco para la semana. Y de hecho, estas me costaron solamente un dólar. Ayer que anduve por Walmart, me topé acerca de estas que se miraran en venta. Estas son de Flower Cosmetics. Son básicamente sombra encremada. Y esta se llama Wild Geronimi. Y esta se llama Awesome Blossom. Esta es como más rosita bronceado. Y esta es más color oro. Quiero hacer un tutorial usando estas dos cositas. O quizás usando una de estas. Y se los voy a tener muy pronto. Otra cosa que agarré que estoy muy fascinada con ello. Ha sido esta paleta. Esta paleta la agarré en Sephora. Cuesta 44 dólares. Y es una paleta de Reward. Hace un año no pude agarrar la que tenía disponible. Ya que pues se estuvo sold out. So, esa vez quise aprovechar y agarrarla lo más pronto posible. Agarré esta. Que tiene de hecho mucho brillo alrededor. Es negra, básica. Pero sí tiene cinco colores de rubores disponibles. Me encantó. Ya que pues vamos a ir a México el mes pasado. Me voy a llevar este y me va a fascinar muchísimo. Porque tengo muchos colores y muchas opciones. Tiene un espejo muy fácil. Y me encantó. Ahora también aquí en una tienda local. Compré unas botitas. Y esas botas me encantaron. Luego, luego al verlas. Ya que pues este color me fascina. Es uno de mis favoritos. Y van con todo. Van con todo. Con un jean. Quizás incluso hasta con un vestido. No todos los vestidos. Pero sí me fascinó. Tiene este como detalle de cinturón. Se abrochan. Se ajustan. Fácil. Y bien cómodas. En realidad son bien cómodas. Me costaron creo que $40 dólares o $45. Y me fascinaron muchísimo. Ok. De una tienda que se llama Aropostle. Agarré estas blusas que estaban. Me fascinó el precio. Porque estaban a $4 dólares. Y como les mencioné. Soy amadora del brillo. Y esta me fascinó. Es básica. Pero con un jean la puedes hacer. Que se resalte. Y me fascinó. Esta también me gustó. Porque tiene brillo alrededor de los hombros. Y me encantó el color. La siguiente es esta de aquí. Y esta es como un color azulito morado. También con brillo. La última de esta tienda fue esta de aquí. Básica. Pero tiene brillo. Y me fascinó. Ahora de una también de la tienda local. Donde agarré las botas. Agarré este tipo de jacket. Este me fascinó. Porque como les mencioné. Vamos a ir a Querétaro, México el próximo mes. Y va a estar un poco frío. Y quise tratar esto. Lo he mirado en Pinterest. Lo he mirado en YouTube. Y me fascinó como se les mira. Entonces de Windsor. Ustedes saben. Ustedes saben que Windsor. Es una de mis favoritas tiendas. Porque tienen increíbles ofertas. La ropa toda me gusta. Es mi encantadora. Me encanta. Agarré este vestido. Que es casi del mismo color que tengo la blusa. Me fascinó. Porque es bien pegado. Aunque es bien básico. Soy amadora de lo básico. Ahorita básicamente. Me fascinó el color. Y aparte de eso. Es muy cómodo para el trabajo. Incluso le puedes poner una chamarrita de mezclilla. Y se me fascina. Me gusta como se ve. También agarré este vestido. Este vestido ya me lo puse. Escogí este. Porque me fascinó el detalle de los hombros. Ya que pues es transparente. También el detalle del vestido me encantó muchísimo. Ya puestos pegados. Y aparte de todo. No está tan largo ni tan corto. Me fascinó. Ahora la chamarrita esta es de Windsor. Y esta me fascina para trabajar. Tiene este corte. Como esos cortes al lado de la chamarrita. Para que también resalte la blusa que tienes abajo. O resalte el color. Y esta la puedes poner con una falda. Con un jean. Muy padre para salir. Hasta incluso para trabajar. Amo sus pantalones también de allí. De todo. Como les menciono. Es una de mis favoritas tiendas. Y compré estos pantalones de aquí. Básicos. Que ya también tengo otros parecidos. Casi parecidos o del mismo color. Pero estos también tienen botones. Estos son más como más bajito en tono de color. Y me fascinó. Una falda que quizás me voy a poner ahorita. Ya que pues vamos a salir al ratito. Va a ser esta falda de aquí. Y me encantó el color. De hecho está un poquito arrugada. La voy a tener que planchar. Pero me fascina el color. Ya que puedes ponerle una blusa roja. Le puedes poner casi lo que quieras con este color básico. Es lo que me gusta de prendas básicas. Que las puedes mezclar con cualquier cosa. Otra cosa que les quiero mencionar. Ha sido este vestido. Que ya incluso me lo puse ayer. Y fue este vestido largo. Es largo, largo, largo. Pero me encanta como te ayuda a que tu cuerpo esté bien pegado. Se mire mejor. Y incluso con una chamarra de mezclilla. Se ve muy padre. También otros pantalones que agarraron fueron estos de Jennifer Lopez. Estos me vinieron un poquito grandes. Pero estoy pensando que a llevarlos a que los arreglen. A que los adapten a mi cuerpo. Ya que pues el color es muy padre. Y aparte de eso tienen estos como ese detalle aquí bajito. Que me encanta en los pantalones. El vestido de Wensher ha sido este de aquí. Que este me encanta el color. Me encanta el detalle. Es uno de mis favoritos. Siento y ni me lo he puesto. Como miran es largo. Es básico. Es como este color azul con gris. Y me fascina para este color. Para este invierno. Me va a gustar muchísimo. Ya que estoy amadora de lo básico. Ahorita básicamente agarré este vestido para trabajar. Me llamó muchísimo la atención. Este es de Forin and Exchange. Y este me encantó el leopard. O el estampado. Me gustó muchísimo. Y me encantó este detalle. Este vestido muchísimo. Y quizás les haga. Si ustedes quieren un outfit. Un video de outfits. O también cuando haga estos tipos de hauls. Me los puedo tratar. Para que ustedes lo puedan ver. Y bueno lo tienen. Eso es básicamente las compras que les tengo de este video. Y bueno ojalá les guste. Se suscriban y le den un like. Hasta la próxima. Bye.